Nos han dado bastante información sobre la nueva temporada y en este vídeo te lo cuento todo. Comencemos. Abuela Jin Lin. Este personaje se puede encontrar en los dos pueblos, en el pueblo de la temporada 0 en el centro del mapa y en el pueblo de la temporada 1 arriba a la derecha. Este personaje va a ser parte fundamental de esta nueva temporada ya que ella es la que nos va a modificar los equipos en la fundición Elksar. A la lista de los minerales que tenemos en el juego que son la lidita y la festita llegan dos nuevos minerales que se unen a estos. Estos son el fragmento oscuro y el cristal oscuro. El cristal oscuro se obtiene a partir de desafiante hacia arriba y el fragmento oscuro lo podemos obtener en el modo normal del juego. También tendremos disponibles cofres del tesoro oscuro. Estos también nos pueden dar fragmentos y cristales oscuros. Para abrir estos cofres vamos a necesitar dos llaves. Aquí nos contaron todos los detalles sobre la fundición Elksar. Los equipos mejorados con Elksar se pueden seguir mejorando con el herrero, pero los vínculos y modificadores que se han obtenido con Elksar no pueden ser cambiados. Para activar la nueva fundición básica Elksar tenemos que hablar con la abuela Jin Lin. Esta nos va a activar cualquiera de estos modificadores al azar. Antes de hablarles de este punto, tengo que decirles que hay una nueva función y es que los modificadores ahora tienen nivel. Así que cuando les diga que los modificadores suben a más uno, más dos, es que esta nueva forja le sube los niveles a estos modificadores. Ok, les dije que la nueva infusión básica Elksar tiene tres escenarios posibles cuando tú la utilizas. La primera posibilidad es que nos otorgue un modificador nuevo y los otros dos suban de rango a más uno. La segunda posibilidad es igual que la anterior, nos añade un modificador nuevo, pero tienes la probabilidad de que los otros dos modificadores, en vez de subir cada uno a más uno, uno de ellos suba a más dos. Y el tercer escenario posible es que nos añada un modificador nuevo y uno de sus vínculos se ha sustituido por un nuevo vínculo tocado por Elksar. De estos nuevos vínculos tocados por Elksar, más adelante nos hablan. En esta fundición Elksar básica, solo podremos subir nuestros modificadores a más cuatro. Ahora vamos a hablar de la fundición Elksar avanzada. Para acceder a esta, tienes que estar desde el modo desafiante hacia arriba. O sea, tienes que pasar el modo aventura una vez. Al principio, la fundición Elksar avanzada funciona igual que la básica, solo que los modificadores pueden ir por encima de más cuatro. Pero aquí viene una particularidad de esta fundición avanzada. Aquí tenemos la probabilidad de que nuestro equipo se transforme en un equipo maligno. Cuando nuestro equipo se transforma en equipo maligno, este nos garantiza un vínculo tocado por Elksar y todos sus modificadores pasan a más tres. Y aún más difícil, tienes la probabilidad de que tu equipo se transforme en un equipo culminado. Estos equipos nos dan un vínculo tocado por Elksar, nos dan los modificadores a más cuatro todos y nos aumentan las estadísticas bases por encima de lo normal. Estos equipos modificados por Elksar se distinguen por este símbolo que ven aquí. Vínculos tocados por Elksar. Este es quizás uno de los cambios más importantes y que va a tener bastante impacto en esta nueva temporada. Va a cambiar el meta respecto a la temporada cero totalmente. Estos vínculos tocados por Elksar hacen que un vínculo obtenga su efecto de manera independiente. Un vínculo tocado por Elksar es como si tuviéramos un vínculo por tres, pero solamente teniendo un vínculo tocado por Elksar. Vamos a tener unos nuevos enemigos llamados Elksar de élite. Tendremos probabilidad de encontrar estos jefes de élite Elksar en cualquier mapa. Nos describen estos jefes como bastante poderosos y que son poco resistentes al elemento de la luz. También tendremos las mazmorras tocadas por Elksar. Estas mazmorras tienen un símbolo similar al que aparece cuando hay un jefe de élite. Les va a aparecer este símbolo encima cuando haya una mazmorra tocada por Elksar. En estas mazmorras tú puedes elegir la dificultad que quieres jugar con una mayor recompensa al terminarlas. Pero estas dificultades no están disponibles en todos los niveles. En nivel normal podemos elegir la dificultad solamente nivel 1. En nivel desafiante podemos elegir 1 y 2. Y en nivel heroico podemos conseguir del 1 al 6. Mientras mayor sea la dificultad, mayor va a ser la recompensa. Pero recuerda que esto es bastante difícil. Mientras jugamos esta nueva temporada, tenemos la probabilidad de que se activen efectos negativos sobre nuestro personaje. Cuando rompemos cristales oscuros o eliminamos jefes de élite de estos oscuros de Elksar, tenemos la probabilidad de que nos caiga un debufo encima que es progresivo. Mientras pasa el tiempo y no nos curamos este efecto negativo, nos va a ir consumiendo el personaje y cada vez se va a empeorar este efecto negativo. La única forma de curar esta nueva magia negra que nos cae es por medio de una pócima nueva que va a aparecer. Se llama pócima de limpieza o tónico de limpieza. Y también por medio de esta fuente que al parecer le van a dar una nueva función. Vamos a esta fuente y nos retira este efecto negativo. También nos mencionan que en los modos más difíciles del juego no vamos a poder utilizar más de una vez esta limpieza. Así que vamos a tener que gestionar bien esto. Y este último punto me ha llamado muchísimo la atención. Como ya saben, va a haber unas salas de eventos. Van a ser estos modos de juego que aparecen al azar en los mapas, en las mazmorras. Pero este hace mención de algo muy especial que me llamó la atención. Aquí nos pueden dar monedas, portales de transportación para una progresión más rápida. Esto no lo entendí muy bien. También nos pueden dar equipos. Pero lo más importante es que nos pueden dar compañeros y coleccionables. O sea, por compañeros entiendo que están hablando de mascotas. Y por coleccionables entiendo que están hablando de skins. Así que tal vez podríamos estar obteniendo cosas exclusivas en este nuevo modo de juego. Y tenemos una sala de eventos muy especial que se consigue dentro de una mazmorra tocada por el zar. Podemos conseguir una sala de eventos tocada por el zar. Así que ya saben, en estas vamos a obtener cositas bastante buenas. También nos hablaron de los talentos de ápice el zar. Estos talentos son los puntos de ápice que ya tenemos en la temporada 0. ¿Se acuerdan? Bueno, estos puntos de ápice nos van a otorgar cada cierta cantidad de puntos que subamos. Nos van a estar otorgando bonificaciones el zar. Aquí podemos ver que esta nos entrega bastante defensa. Bueno, ya los puntos de ápice por sí solos eran bastante buenos. Ya que aumentaban nuestras estadísticas. Y ahora les van a añadir un bono que no cae nada mal. Bastante información importante para llegar a la temporada de la mejor manera posible. Recuerda que le quedan pocas horas para que empiece la temporada. Si quieres saber a la hora que va a empezar exactamente, solo entra en Google, escribe hora china. El juego se maneja por horario UTC más 8. Esta es la hora de China. No te compliques mucho. Entras a Google, pones hora china y la temporada empieza exactamente a las 10 de la mañana del día 25 de enero. Para la mayoría de nosotros que vivimos en Latinoamérica, estos son prácticamente 12 horas menos o hasta más. Así que en mi país, por ejemplo, estaríamos hablando de que a las 10 de la noche de hoy 24 de enero, estaría empezando la temporada. No olvides suscribirte si te gusta este contenido. Tenemos Discord, te invito a unirte allí. Sobre todo que va a empezar esta temporada nueva. Va a estar a tope ese Discord. Mucho grupo, mucha actividad. Así que te veo allí. Nos vemos en un próximo videíto. Chao. Chao.